Me encanta además porque aquí trabajamos, pero además me lo paso, Pippa, y con los invitados también, que además tenemos tan buen rollo como somos amigos, pues nos entendemos, Manuel Antonio y Barea, con tan solo mirarnos. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, ahí hay una conexión. Claro, buen feeling. Buen feeling, buen feeling. Es muy importante. Que trabajamos en el Ayuntamiento de Jerez. Entonces tenemos que tener buen feeling. Hay un hermanamiento ahí extraordinario. María Ángeles Contrera, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La Merced, buenos días de nuevo. Buenos días. Peme Montero, amigos del Archivo, buenos días. ¿Qué hay? Y tenemos a Manuel Antonio Barea, coordinador de las jornadas Memoria Nuestra Memoria. Bienvenido. Muy bien. Tenemos muchas actividades por poner encima de la mesa. La más próxima, un año más, Berza, a beneficio de vuestra asociación, María Ángeles. El próximo día 5. Yo voy a ser breve para que ellos puedan hablar largo y tendido o lo que tú les dejes de la jornada. Tenemos un año más lo que es la Berza Benéfica, que la hacemos en las bodegas de Esteves, que nos ceden las instalaciones. El Catering, la cucharita que nos hace una Berza para chuparse los dedos, que es buenísima. Aquí en Jerez estamos acostumbrados a comer Berza, pero ellos le dan un punto excepcional y colaboran con nosotros, nos ponen a precio de coste. Jupe Gerén nos cede todo lo que es la carnicería de la Berza, todo lo que es la pringuesita, el chorizo, todo lo que nos gusta mojar con pan. Lo que nos gustamos, exactamente, lo que nos engorda. Y bueno, también tendremos nuestra tómbola, que hay muchos establecimientos que nos dan regalitos y creo que volvemos un poco a la adolescencia o a la niñez y nos encanta jugar un eurito y llevarnos una tontería, pero nos gusta. Y después también colabora con nosotros, en principio, el coro de la abuela Ana. Nos vamos a adelantar un poquito la Navidad. No te preocupes, ya no hemos adelantado todos, porque hemos tenido coro aquí en el programa. Sí, pero es que el año pasado, cuando lo hicimos, lo hicimos casi el último sábado de noviembre y no encontrábamos coro porque todos estaban cogidos. Y digo, mira, pues este año más vale antes que después. Y entonces, bueno, pues vamos a hacerlo el 5 de noviembre, vamos a tener todas estas colaboraciones. El precio es muy económico, creo que por 25 euros, tomarte unas tapitas, una versa, supringa y un postre y las bebidas que quieras, un cafelito. Y disfrutar de la música. Y disfrutar de la música y jugar a la tómbola y estar con gente muy agradable, porque la verdad es que no somos demasiado, nos gustaría que fuéramos muchos más. Pero los que son, son habituales y siempre preguntáis, ¿y cuándo es la comida? Porque el ratito ese que echamos es estupendo. Sin definitiva, no creo que sea la comida o sea la tómbola o sea los coros, es el rato de convivencia que se ha hecho. Exactamente. Es una vez al año que nos reunimos todos los que colaboramos en muchísimas actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es fabuloso que lleguen a la puerta y saludarlos a todos, ¿no? Que a lo mejor no nos vemos en todo el año, parece mentira que vivamos en Jerez y no nos vemos. Pero bueno, en ese momento coincidimos un año más y todos sabemos por qué estamos, por colaborar con la Asociación de Alzheimer, que llevamos ya para 19 años trabajando y hay que seguir empujando porque esto no, desgraciadamente esto no se acaba. Aunque haya muchas investigaciones que están dando muy buenos resultados, pero los que ya están afectados hay que seguir atendiéndolos y los próximos tampoco tendrán ninguna... tienen ahí una esperanza los, yo qué sé, los más jóvenes de ahora, no sé, a lo mejor los que tienen 30 o 40 años alcanzan las nuevas medicaciones y tal, pero bueno, tampoco va a ser curación total, sino va a ser... O sea, que como yo siempre digo, tenemos que seguir María Angelica y Larucha. Que seguir trabajando, yo creo que tenemos para largo la Asociación de Alzheimer de Jerez y de muchos sitios. Y a Dios gracias para las familias de los enfermos que cuentan con esta asociación, que hacéis un trabajo magnífico. Por lo menos lo intentamos. Eso el próximo 5 de noviembre, a partir de las 2 del mediodía, en las bodegas Estevez, tenemos esta berza a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Jerez. Por cierto, hay que reservar, se paga la entrada en la puerta... Mejor que llamen por teléfono, sobre todo por la organización de mesas, ¿no? Llamen por teléfono a la asociación, reserven la mesa que sea y después en la misma puerta pueden pagar. Perfecto. Pues eso lo más próximo, el 5 de noviembre. Más actividades. Tenemos Mi Memoria, Nuestra Memoria, ¿no María Ángeles? Eso ya te lo cuentan ellos y será el 9 y el 10 de noviembre. Bueno, pues ¿en qué van a consistir estas jornadas? Bueno, son las segundas que tenemos. La intención nuestra es hablar precisamente de esa cosa tan importante que es la memoria que se contiene en nuestro archivo. Por eso la Asociación de Amigos del Archivo está aquí pendiente de este tema, colaborando con esta magnífica asociación de AFA a la Merced, en mantener esa memoria y de dar socialmente la importancia que tiene esa memoria desde los archivos y desde nosotros mismos. Claro está. Sigue tú con... Sí, bueno, la cuestión es, el lema Mi Memoria, Nuestra Memoria viene en ese silogismo o elementos antitéticos, ¿no? Dice, el Alzheimer se come la memoria, con lo cual se come la identidad, se come la persona. Nosotros desde la asociación y yo particularmente como archivero, pues somos conservadoras de la misma. Entonces yo creo que en esa diatriba lo que tenemos que apostar es visualizar sobre todo la enfermedad, visualizar a las asociaciones que están trabajando y sobre todo buscar un medio en el cual es un curso, en este caso de archivos familiares, para que las familias conserven sus memorias documentales, ¿no? En este caso son documentos, documentos, yo que sé, la cartilla del paro, desde el libro de familia, fotografías, yo que sé, la documentación de nuestros abuelos, la del niño pequeño, bueno, pues todo ello, vamos a un pequeño curso en el cual tenemos integrado una serie de profesionales que, bueno, que colabora y se van a pagar 20 euros, 20 euros los cuales van directamente a la cuenta, por supuesto, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Arceime. La actividad yo creo que es una actividad única en España, y lo digo públicamente, es el segundo año, pero que colabore en una asociación de archivos o profesionales de la archivística frente a la enfermedad de la antiarchivística, que es el Arceime, yo creo que es único. Entonces, animar, ¿no? En el programa puedo decir que va dirigido por Jesús Anguita Duarte, director y gerente de la Fundación González Vía, el cual va a ser de director coordinado por el que estás hablando, y tenemos, pues en este caso, a una empresa Art y Memoria, una empresa catalana, que va a venir, incluso va a obsequiar a los que se matriculen con material de conservación, o sea, qué tipo de caja, qué tipo de carpeta, qué tipo de papel para conservar todos esos documentos. Tendremos también a Guillermo Herrera, colaborador y trabajador de la Fundación González Vía, el cual nos va a decir qué hacemos con nuestras fotografías. Todos tenemos fotografías, y si no lo tenemos nosotros, las antiguas tienen nuestra madre o abuela. Bueno, pues, cómo conservarla, cómo digitalizarla, y de alguna manera, cómo expandir esa memoria a nuestros hijos, nietos, y para que queden elementos y rastros, yo qué sé. Particularmente, yo voy a hablar de mi madre, pues mi madre, de alguna manera, mi hija se acuerda la de mi madre, pero los hijos de mi hija, a saber de qué manera. Bueno, pues si tenemos imágenes de nuestras madres, de nuestras abuelas, ahí queda contenido. Tenemos también a Enrique Mentoza Hierro, bibliotecario del Colegio El Pilar de aquí de Jerez, el cual nos va a decir cómo organizar nuestros libros. 20, 30, 100, 200, mil, cuántos libros, y qué hacemos con ellos, ¿no? Cómo va, vamos, el lastre de que se convierte el libro. El libro es una cosa potencialmente interesante, pero si no tiene uso, no se clasifica, no se ordena, realmente es un lastre, pues vamos a buscar soluciones. Tenemos también, bueno, el caso de los archivos, estos que hemos digitalizado, cómo generar un blog, cómo generar y volcarlo en la red. Bueno, pues tenemos a Santiago Saburido, archivero del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el cual nos va a dar manera de hacerlo. Bueno, es una actividad que se va a realizar el 9 y 10 en la 11, con un coste de 20 euros, y que, por supuesto, colabora para la difusión de la archivística, colabora para la mejor organización de nuestros archivos familiares y particulares, y, sobre todo, permite visualizar una enfermedad y, sobre todo, una asociación, la Asociación de Familiares de Enfermedades Ríneas. Manuel, Pepe, es el segundo año que se llevan a cabo estas jornadas, ya lo hemos comentado. Supongo que habéis, de nuevo, querido incidir en ellas debido al éxito del año pasado. Sí, y además porque son temas distintos. No repetimos los mismos temas, las conferencias y lo que tratamos la vez anterior fue sobre archivística pura y dura, era palografía y genología, que era también muy interesante, esos árboles genealógicos familiares, y esta vez, pues, es una cosa como más de andar por casa, que son nuestros pequeños archivos familiares, y la importancia de organizarlos para el futuro familiar, también, claro. Yo creo que son interesantes, es más, ahora diremos qué tienen que hacer las personas que nos están viendo para inscribirse en estas jornadas, que están dirigidas a todo tipo de público. A todo el mundo, sí, sí, está abierto totalmente, a toda la ciudadanía. Y después, a decir que hay una fila cero, o sea, si hay una persona que quiere colaborar con la Asociación de Familias de Enferno del Sermen, puede ingresar sus 20 euros, le enviaremos documentación, o sea, seré un link en el cual están todas las ponencias, y no tiene ni por qué asistir. Hombre, lo interesante es asistir y aprender in situ, pero que realmente el fin primero y último es colaborar con ese concepto, ¿no? Entonces, está abierto también. ¿A partir de ella? ¿Se puede inscribir ya a la persona? La matriculación, Pepe, os comentará. Está abierto a través de la Asociación de Amigos del Archivo, escribiendo a correo electrónico, a través del blog de Amigos Archivo Jerez, arroba gmail.com. También le daremos la máxima difusión a través de medios, como ahora que estamos aquí, o llamando al teléfono de la Asociación 639-5193-50. Ahí le daremos toda la información necesaria. María Ángeles, cuando vosotros os ponéis a organizar las actividades que vais a celebrar o llevar a cabo durante el año, ¿no dudaste en contactar con ellos? No, al contrario. Fueron ellos los que contactaron. Ah, bien, pues entonces fantástico, ¿no? Claro. Gracias, bueno, a que Manolo y Pepe y el resto de sus compañeros, pues, apostaron por nosotros y un día me llamó Manolo y me dijo lo que... Mentira, no me llamó, me abordó por la calle y me dijo, tengo un pendiente que vamos a organizar cuando tú quieras, Manolo. Yo recuerdo que la última vez que Manolo me abordó a mí, me dijo... Por favor, por favor. ¿Me das un autógrafo, por favor? Sí, sí, sí. Esto es verídico, verídico. Para que vean que ustedes que yo no miento, ¿eh? Lo vendo en Gualapó. Qué bueno. Sí, sí, por detrás escuché una voz que me decía, ¿me das tu autógrafo, por favor? Digo, hombre, Manolo Barea, qué alegría me da de verle siempre. Hombre, yo lo que tengo que decir... No lo dudasteis, ¿no? No, es que, a ver, yo creo que cuando se trabaja... Voy a dejar aparte el oficio de archiverio. Yo creo que una asociación como el Amigo del Archivo, que trabajamos sobre el tema de documentación... Siempre hablo de piedra, papel y tijera. Yo lo repito mucho, la piedra es la arqueología, el papel es la archivística y la tijera son los archivos orales. Los archivos orales, eso, nuestros abuelos, la gente que trabaja en el campo, bueno, pues todo eso se puede perder, de alguna manera. Entonces, si perdemos la documentación en papel, perdemos la memoria oral de nuestras personas, de nuestros familiares, pues, bueno, de alguna manera queda reivindicado la existencia incluso de una asociación, incluso de una profesión que se llama archivero o archivera. Pero claro, visualice, y aparte, particularmente, el Alzheimer, yo creo que es la enfermedad peor, peor. Peor no para el paciente, sino para los familiares, porque se pierde, se pierde, se pierde. Estás viendo que tu padre, tu abuelo, se va perdiendo, porque la memoria es realmente el que genera identidad. Y yo creo que estamos en una sociedad que necesita recuperar identidad, recuperar memoria, y sobre todo, debemos ayudar y colaborar. Yo creo que una entidad cultural debe estar combinada con asociaciones, digamos, que reivindican elementos de ONG a nivel social. Y yo creo que Jerez debería actuar, interactuar más en eso. Yo creo que en el sentido de archivo, archivística, soy un amigo del archivo, con Alzheimer, yo creo que es la juxtaposición mejor y perfecta. De ahí que yo creo que la colaboración va a ser, como digo yo, de lo que es el mundo de los archivos, es infinito. Bueno, pues es una colaboración infinita en el sentido, y Dios quiera, como ha dicho María Ángeles, que esto termine. Claro. Que esto termine. Ojalá fuese por un tiempo determinado nada más. Yo estoy convencido de que va a terminar. Ahora, actualmente, sobre todo estos familiares, el sufrimiento continuo de ver que tu padre, tu madre, personas cercanas, que ya no te reconocen... O sea, que están físicamente, pero no están. El dolor es muy grande, y yo creo que hay que colaborar con ellos. Bueno, y de alguna manera, pues el año pasado fueron 1.800 euros, fueron 90 escritos. Bueno, pues es fantástico. Estamos hablando de una actividad de paleografía y genealogía. Bueno, pues los que se incorporen van a aprender, van a disfrutar, porque además disfrutamos. Y encima, oye, pues estás colaborando para que esa antimemoría, por lo menos, vayamos atajando o mejorando la situación de estos enfermos y de estos familiares. Yo, es que de verdad, creo que es perfecto. Y hay que hacer llamadas. Yo rompo lanzas, yo tengo ese concepto, hay que romper lanzas, para que haya más personas y que colaboremos más. Y de que no veamos desvalidos ante estas circunstancias, de que las personas se queden... Oye, hay una enfermedad, hay que colaborar, bueno, pues para eso está. Y la actividad cultural, digamos, yo creo que sería el complemento, y es el complemento perfecto. Ideal, claro que sí. Bien, pues recuerden que el próximo día, 5 de noviembre, a partir de las 2 del mediodía, en las bodegas Estevez, tenemos esta berza-beneficio de la Asociación de Alzheimer, la Merced, aquí en Jerez de la Frontera. Eso por un lado. Y los días 9 y 10 de noviembre, en la 11, tenemos estas jornadas, segundas jornadas, Mi Memoria, Nuestra Memoria. ¿Algo más que comentar? En principio, que venga mucha gente, tanto a un gasto como a otro, y que, bueno, que van a disfrutar. Lo que hacemos, siempre lo hacemos con mucho corazón, sea comer, sea aprender, sea bailar, sea cantar, siempre lo hacemos con mucho corazón. E intentamos que el que venga con nosotros pase un rato bueno y se lleve unas buenas sensaciones y vibraciones. Y colaboremos, que yo creo que es lo más importante para con esta asociación, que hacéis, yo siempre lo digo. María Ángeles es la cabeza visible, pero cuentas con un equipo maravilloso y hacéis una labor y un trabajo también estupendo con las personas que pertenecen a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Merced. María Ángeles, Pepe, Montero y Manuel, muchísimas gracias por venir al programa. Nos vemos pronto, porque tenemos la Navidad a la vuelta de la Quina y tenemos que seguir hablando de actividades. Pues sí. Tú tienes una importante, ¿no? Navidad, dulce Navidad. Navidad, dulce Navidad, que ya hablaremos de ello. Exacto. Bueno, pues despedimos a María Ángeles, Pepe Montero y Manuel Antonio Barea y nos quedamos con unas imágenes pertenecientes a esta obra de teatro que se celebró en No. Ah, vale, ok, perfecto, perfecto. Y vamos a hablar de la estupidez, pero eso lo mostraré en un momento en unos minutos. Ahora toca el momento de hacer gimnasia, bueno, pues un poco enfocada al personal de cierta edad. Nos quedamos con estas imágenes. Respirado. Hi there. Expiramos. Expiramos. O sea, en el aire despacio. Muy bien. Hombros para arriba y para atrás. Para arriba y para atrás. Muy bien. para arriba y adelante muy bien, vamos a llevar la palma de la mano de esta forma en la frente 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4, 1, 2 3 y 4 respiramos llevamos la palma de la mano detrás de la cabeza, la nuca 1, 2, 3 4, 1, 2 3 y 4 muy bien, respiramos vamos a levantar la pierna de la oreja que tocamos de la oreja que tocamos por encima de la cabeza la pierna estirada 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 y 4 muy bien, respiramos nos vamos a ir peinando y vamos a ir levantando la rodilla más detrás de la pierna 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2 1, 2, 3 4 y 4 muy bien, respiramos muy bien, respiramos Levantamos la pierna estirándola y al mismo tiempo el brazo y vamos alternando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos, levantamos los dos brazos, vamos flexionando el codo y levantando la rodilla una vez cada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos, extendemos los brazos, la pierna estirada y vamos a tocar la puntita de los pies. Bien, recogemos los brazos y tocamos los tacones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos, extendemos los brazos y extendemos las piernas y vamos a llevar la punta de los pies mirando al techo y cuando recogemos los brazos ponemos la puntita de los pies debajo del asiento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos. Brazos hacia arriba. Vamos a ir tocando la rodilla al mismo tiempo que levantamos la pierna, ¿vale? Flexionando la rodilla. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien, respiramos, la espalda bien apoyada, respiramos, levantamos las dos manos hacia el pecho y las dos piernas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien, respiramos, ponemos los deditos en la sien, estiramos las piernas, las abrimos, vamos juntándolos todos y cerrando las piernas, cerramos, respiramos, cerramos, respiramos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien, respiramos, respiramos, palma de la mano hacia el frente, vamos ahí empujando cada vez que levantamos la rodilla, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien, respiramos, entrelazamos los dedos, lo llevamos al pecho y empujamos, pierna hacia arriba, al pecho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien, respiramos, para terminar vamos a tocar la palma un poquito, preparados, bien, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, respiramos, tomemos la mano en el ombro y estiramos, la otra mano, muy bien, bueno pues hasta mañana si bien viene, buenos días. Gracias. Gracias. Por eso nosotros hemos creado aquí en el programa una sección donde todos los días de la mano de Pedro, como han podido comparar, o Manuela o Antonio, algunos de los monitores que nos visitan en el programa, pues tengamos gimnasia para personas de cierta edad y ¿por qué no? Para que todos nos sintamos más jóvenes. Paqui Pazo, miembro del Consejo Local del Mayor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Estupendo. Bien, y bien acompañada vienes hoy por Antonio Gómez, que es el fundador y presidente honorífico de la ONG aquí en Jerez de la Frontera, Madre Coraje, Antonio, buenos días. Buenos días. Ya hacía un tiempecito que nos veíamos, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. A mí cuando me llamáis seguida vengo. Es verdad, eso sí que lo tengo que decir. Te encuentras bien, ¿no, Antonio? Estupendamente. De salud, que es lo más importante, en definitiva. Sí, sí, ¿no? Si no entramos en detalle, fenomenal. Bueno, entonces mejor no entramos en detalle, Antonio. Antonio ha venido hoy con Paqui porque siempre hay que aplaudir, evidentemente, lo que es la labor de los voluntarios, que yo siempre digo, me reitero en ello, que en cualquier asociación, institución oficial o ONG hacen una labor fantástica y primordial. Pero hoy, más que nunca, Paqui y Antonio tenemos que aplaudir muy mucho la labor que hacen las personas mayores con el voluntario. ¿Verdad, Antonio? Efectivamente. Es necesario que esas personas que cuando se han jubilado creen que ya no pueden dar ningún servicio a la sociedad, cuando realmente es la época más bonita para ayudar a la sociedad, es animarles, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, a que pueden hacer mucho por la sociedad y por ellos mismos al mismo tiempo. Sí que es cierto, Antonio, que una gran parte, nos ceñimos a hablar de lo que es Madre Coraje, ¿vale? Aquí en Jerez. Una gran parte de los voluntarios que trabajan con vosotros, un tanto por ciento muy elevado, diría yo, son gente de cierta daña. Efectivamente. No recuerdo yo ahora el tanto por ciento, pero es un tanto por ciento importante de personas jubiladas, de personas mayores, en donde su tiempo, en vez de desperdiciarlo, en vez de matarlo, pues lo dedican para beneficio de los demás. Y eso les sirve además para ellos mismos sentirse útiles, dar sentido a su vida. En muchos casos, esas depresiones que hay, se han curado allí haciendo trabajos. Entonces, es necesario y hacemos un llamamiento a todas las personas mayores que tienen un sitio en Madre Coraje, tienen un sitio también en la nueva asociación que hemos fundado. Perdona, Antonio, que te corte, pero es que no lo hemos dicho, pero Antonio nos trae una primicia y exclusiva para el programa, que es de la que vas a hablar a continuación, esta nueva asociación, ¿no? Efectivamente. Sí, esta asociación se llama Grupos Coherentes. Y se llama así Grupos Coherentes porque un día, cuando estábamos criticando al gobierno español, a los gobiernos europeos de las barbaridades que están haciendo con los refugiados sirios, yo recuerdo que mi mujer, que estaba en el grupo, hizo una pregunta que nos dejó a todos chafaos. Y dijo, bueno, mucho criticar a todo el mundo y vosotros, ¿qué hacéis? Aquello nos movió la conciencia y decidimos entonces hacer algo. Entonces decimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es crear una asociación, una nueva asociación, cuyo objetivo fundamental es traer a una familia de refugiados sirios aquí a Jerez y acogerle, darle un piso, darle todas las atenciones, con la condición que sea dentro de los refugiados, sean la persona con más dificultades para que alguien les acoja. Entonces pusimos la condición de que no podían ser subvencionados por ningún gobierno, que tenían que tener algunos de los miembros de su familia una enfermedad grave. O sea, en las peores condiciones que nadie querría acoger a esa familia, nos hemos comprometido a acoger a esa familia. Bueno, ya tenemos nuestro piso, ya tenemos una cantidad insuficiente, pero bastante importante de dinero para que pueda venir. El jueves nos reunimos ya para seleccionar la familia que va a venir aquí a Jerez y nos sentimos orgullosos como jerezanos, por lo menos el poder mover las conciencias a muchas entidades que podían hacer más por los refugiados sirios en vez de criticarlos y queremos ser más coherentes, por eso le hemos puesto el nombre de coherentes, pues haciendo ese pequeño granito de tenernos una familia, porque a lo mejor posiblemente algunas entidades puedan de alguna manera animarse a acoger a más familias que lo necesitan porque viven en unas condiciones increíblemente malas. Pues nosotros nos alegramos por esta nueva asociación, Grupos Coherentes, que estamos seguros va a funcionar de maravilla, Antonio. Pero Paqui, claro, desde ese punto de vista yo creo que es importante la opinión y el testimonio de Paqui, que es una persona que trabaja codo con codo a la vez con mucha gente de cierta edad. Paqui, cuando, lo ha comentado Antonio, cuando a alguna persona se le ocurre decir, bueno, pero si yo tengo una edad, si yo no sirvo para nada, ¿y yo voy a salir de casa ahora para qué? ¿Para ayudar si yo lo que dispongo es de una hora porque yo tengo que atender a mi marido? Bueno, eso no puede ser. No, no, para nada. Hay que salir de casa. Eso primero, que las personas que estamos frente a colectivos directos con personas mayores o no mayores, hay otro tipo de colectivos que no, no podemos permitir para ningún medio dejar que una persona diga que su tiempo no es válido, que ya para qué, que... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Además, en ciertas ocasiones lo hemos hablado aquí. Que más hace el que quiere que el que puede. El que puede, exactamente. Y eso es así. Que me diga a mí cualquier persona que ya no está en la vida laboral, que no tiene un día a la semana para dedicar un par de horas a alguna actividad benéfica. Yo creo que se le está pidiendo de un cómputo de 24 horas al día por siete días que emplee dos horas a la semana. Que esas dos horas no es que vaya ahí a trabajar y a hacer, no, sino que, primero, se va a motivar, se va a arreglar, se va a poner en la calle. Que hay muchas personas mayores que terminan encerradas en sus propias casas. Entonces, primero, beneficio para ellos. Para sentirse útiles. Para sentirse todavía capaces de realizar cosas y hacer cosas que a lo mejor en su trayectoria laboral no lo han hecho. Pero no lo han hecho por imposición de horarios, de trabajo, de familia. Pero es que ahora es el momento. No podemos pasar a los 65 años de ese vida laboral a jubilado. Ya estoy jubilado, ya, ¿ya qué? No, precisamente, por esa forma de pensar. Es igual, solo que invierte tu tiempo en otra cosa. Claro, Paqui, precisamente por lo que estás comentando, Antonio y Paqui, estaremos todos de acuerdo que muchas personas, una vez que se jubilan, entran en profundas depresiones. Sí, sí, totalmente. Porque es que se encierran, miren ustedes, que sois personas, y además, a ver, es de educación hablar de usted, a la gente mayor, pero como yo quiero que se sientan jóvenes, yo les hablo de tú. Y no es faltar el respeto, ¿vale? Para nada. Hombre, yo siempre, Antonio, que he hecho contigo, Antonio, te puedo tutear, ¿no? Que sé que sí, pero bueno, hay que preguntar. Incluso, que todos sabemos que el salir de casa e ir a ayudar como voluntario a cualquier ONG o asociación es positivísimo. Y además. Pero para empezar, como autoayuda hacia esa persona, que sirva de terapia también. Sí, aparte de que sirve de terapia, vas tomando conciencia de que estás haciendo una labor increíble. Y a lo mejor te estoy comentando de un par de horas a la semana, pero es que un par de horas tuyas, un par de horas de otro. Es un cómputo en el que la semana se cubre totalmente en las actividades de voluntariado y el beneficio se queda para la sociedad que lo necesita. Claro. Y entonces la satisfacción esa es para ti, esa no te la quita nadie. Ahora que, es decir, hay un concepto cuando te ven, porque a mí me ha pasado personalmente, cuando te ven implicada en un tipo de actividad y en otra y en otra y participando, haciendo esas actividades dentro de centros municipales y esto, automáticamente piensa, no cobra esta nada. Que a mí me ha pasado, ¿eh? Arreglame este papel que para eso está tú aquí, ¿vale? Hay trabajadoras, educadoras sociales, asistentes sociales, pero yo no sé nada de eso. Yo te puedo reconducir, te puedo decir dónde vas, pero... Es que para eso cobra, digo, no, espérate aquí, espera el día 30 y a ver si te traen el sobre. Claro, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, ese concepto, hay personas que piensan, yo invierto mi tiempo, pero a cambio de un aporte económico, no. El voluntariado es voluntariado. Claro, aún, Antonio, que tú puedes hablar mejor desde esa perspectiva, ¿aún el voluntario piensa así? Sí, piensa así y lo malo es que estamos viendo cada vez una menor implicación de voluntarios en las asociaciones. Pero sobre todo en que antes se complicaba más la vida y ahora no quieren complicarse la vida. Cuando yo creo que una vez que te has jubilado, no solamente por tu bien, que no habría gratuidad, sino que es un deber social que la sociedad durante los años que has estado trabajando, lógicamente te ha dado mucho y te ha dado la posibilidad de alimentar tu familia y te ha dado mucho. Ahora, cuando te jubilas, tienes obligación de devolver parte que te ha dado la sociedad para los más necesitados de la sociedad. Es una obligación. Yo cuando me dicen, no, es que yo me dedico al tiempo muerto. Al tiempo muerto, yo le llamo el tiempo criminal. El tiempo muerto es que no haces nada en favor de los demás. Entonces, ¿hasta qué punto no eres cómplice tú de las necesidades de muchas familias que te necesitan a ti tu aportación? O sea, es cuestión de una reflexión. Claro, también yo creo que es un poco cuestión de educación. Es cuestión educacional. Porque si nosotros esto, como tú estás bien comentando, Antonio, lo tomásemos como una obligación, yo creo que ahí tienen mucho que hacer incluso los centros educativos, de inculcar ya incluso en edad infantil a los niños para con la ayuda hacia los demás. Yo creo que los centros educativos ahí tendrían mucho que decir, ¿no? Pero la educación en valores es fundamental. Una de las grandes consecuencias del egoísmo, de la corrupción que estamos teniendo es la falta de valores. Cuando la persona humana pierde los valores, automáticamente pierde los principios y pierde lo más importante que tiene la persona, su sentido de vida. Sentido de vida que no puede ser el ganar dinero. Hay otros valores más importantes, el de la solidaridad, el de la gratuidad. Entonces, creo que la educación en valores, en donde los medios de comunicación tenéis mucho que hacer y no trabajar para tener más audiencia y ganar más dinero, sino yo creo que es una obligación moral de los medios de comunicación social educar a la ciudadanía en los valores. Necesitamos educación en valores, como decía Paki. Y esa necesidad, lógicamente, vosotros tenéis una posibilidad. Nosotros podemos hacerlo en un ámbito muy pequeño, pero vosotros lo podéis hacer. La tele es lo que más pronto llega a todos lados. Efectivamente. A todos lados. Y a respecto del tema educacional, desde los centros, yo te diría que yo por lo menos tengo la gran satisfacción de que mis hijos se han educado en un centro fantástico de Jerez, público, no privado, pero en el que los valores humanos eran fundamentales. ¿Y el centro? En el centro SAFA. Hombre, el mío. Colegio tuyo. Hombre, por favor. Y además, yo, no solo que apoye lo que estás diciendo, yo he dicho siempre que para nosotros, no hablo solo de mí, sino mis hermanos todos hemos estudiado en el SAFA, para nosotros, los profesores, y lo digo como lo siento, lo queríamos como unos segundos padres. Porque así se hacían querer ellos. Porque, claro, la educación, en valores o lo que sea, tiene que comenzar por el núcleo familiar. Eso es, no es tu tía. Y el colegio, no sé, la familia no puede volcar toda la educación de los niños, o sea, la familia no puede volcar toda la educación de los niños en los colegios. Deben ir de la mano. Debe haber complicidad. Pero lo más importante es el núcleo familiar. Y luego los colegios es otra parte. Pero es que nuestros profesores en el SAFA, tú lo podrás decir también, Paqui, era tal la vinculación, la proyección, y cómo se volcaban con el alumnado, que nos hacían sentir que eran nuestros segundos padres, en todos los sentidos. Y así es, yo cuento la experiencia de lo que he vivido con mis hijos, ¿no? Y decirte que hasta qué punto se han trabajado con ellos los valores humanos, el crecimiento personal, pero valorando también a tu entorno y a las personas que te rodean, que yo tengo hoy la gran satisfacción de decir que mis hijos son jóvenes, pero son voluntarios. Llevan años haciendo voluntarias. Mi hija que ha estado de voluntaria en el Sahara, en Perú, en Ecuador, este año se han ido sus vacaciones a Guatemala, y no les regalan los viajes, ¿eh? Se los tienen que pagar ellos. Y van de voluntario. Por cierto, mi hijo vuelve posiblemente mañana noche, y de haber estado en el Sahara también ahora de voluntario, como todos los años en octubre, y yo como madre me siento tremendamente orgullosa. Muchas veces me dice, como hoy me ha dicho Antonio, de tal rama, de tal... Mira, yo te iba a decir ahora, aquí que habría el refrán de tal palo, tal astilla. Es que eso es así. Hace un momento, porque estaban comentándolo con él. Y decirte, satisfacción grande y profunda es esa, satisfacción de saber que mi hijo, su proyección de futuro, no la basa en un proyecto de trabajo bien, bueno, bien remunerado, lo queremos todo el mundo, ¿no? Dignamente remunerado, pues sí. Pero su afinidad es querer conjugar su puesto de trabajo con el voluntariado. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Bien, pues tenemos que terminar, Paqui y Antonio, pero antes, claro, sería un estropecio por mi parte, no pedirles que hagamos un llamamiento ahora a todo el personal que nos está viendo, para que colaboremos como voluntariado, ¿no? Efectivamente, hago ese llamamiento, tenemos un abanico de posibilidades. En Madre Coraje necesitamos personas voluntarias de todas las edades, pero, por supuesto, ahora estamos hablando de los mayores, en donde necesitamos clasificar ropa, clasificar materias de escolar, porque nos faltan mucho más de materias. También damos la opción de la persona que ha tenido siempre un campo, se ha jubilado, echa de menos un campo, la posibilidad de que trabaje como voluntario en nuestros huertos solidarios. Tenemos la posibilidad también, o tienen la posibilidad ahora en la nueva asociación, no solamente es financiarle a esa familia de refugio auxilio, sino necesitamos voluntarios para, no solamente a cogerlo, sino ayudarles a que cuando hay que llevar a uno de los niños de la familia al hospital, que le pueda llevar o hacer, necesitamos voluntarios. Y tenemos tan abanico de posibilidades que el que no le guste un tipo de voluntariado puede hacer otro, puede tener muchas posibilidades. Y además, lo que siempre digo, Antonio Ipaqui, el querer es poder. Así que, ya saben todos ustedes, Ipaqui, en cinco segundos. Yo no vi ese un llamamiento. Yo voy a agradecerle a Antonio su presencia, nada más que le comenté para lo que era y dijo de momento que sí. Y yo personalmente y ante los medios quiero darte las gracias por estar aquí comentando tu labor y la de tu equipo. Y a vosotros, Onda Jerez, por supuesto. Pero a mí no me tienes que dar las gracias. Por supuesto. Como decía antes, Antonio, es nuestra obligación. Que este espacio cara a los mayores, pero que también cojan puntada a los jóvenes. Chapo. Bien, pues, sí, nos vamos al ayuntamiento. Vale, perfecto. Nos vamos al ayuntamiento. En estos momentos, comparece, vamos a ver las imágenes, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, acompañada por el director del Consejo Regulador del Vino, César Saldaña. Esta rueda de prensa gira en torno a la presentación del programa de actividades organizadas entre el 7 y el 13 de noviembre con motivo del Día Europeo del Enoturismo. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿El delegado estuvo el otro día, estuvo con nosotros ayer en el Macuelo? ¿O esa fue una foto antigua que lleva el Macuelo? Ayer no, no. Es que lo vi yo el tiempo muy bueno. Se vio el otro año. Yo no estuve ayer en el Macuelo. Supongo que sería una foto de otro día. Vamos, no lo sé, o era de ayer, pero yo no, yo no, ni Beltrán está ahora aquí. ¿Qué foto es aquí? No, no, es que vi un comunicado diciendo las inversiones en el turismo y tal. Y venía una foto y me dijeron que estaba. Gracias. 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 A ver... Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Me acompañan en la mesa el teniente alcaldesa de Cultura, la directora de Turismo y Proyectos, María José, que es la responsable de la oficina de turismo y todos los temas que tienen que ver con endoturismo, y César Sardaña, que también lo conocéis. Y bueno, estamos aquí todos para presentaros las actividades que vamos a tener con motivo del día y la semana de endoturismo. Sabéis que es un día dedicado al endoturismo, que nosotros queremos ampliarlo a más, porque gracias a toda la iniciativa, gracias a la colaboración del Consejo Regulador, que es un gran organizador de todos estos eventos, gracias a nuestra oficina de turismo, pues hay muchas actividades y es imposible congregarla en un día y por eso hemos hecho la celebración del Día Europeo del Turismo, pero que aquí en Jerez se celebrará del 7 al 13 de septiembre. Y ya sabéis que con este día lo que se pretende es promover y dar un impulso al turismo del vino en toda Europa, porque es algo que se hace desde la red europea de ciudades del vino. Y el ayuntamiento, el consejo del vino, del consejo de las rutas y el brande, del que también es responsable César Sardaña, pues nos unimos a Recebín y Acebín, con el fin de que a través de nuestra cultura vitimín y Nicola hacerla un referente y hacerla un atractivo turístico. Decir que llevamos ya varios años, desde el año 2009, que se había apostado por la celebración de este día, que lo ampliamos, como repito, a muchos eventos y a muchos actos. Yo creo que vamos a tener una semana con un programa variado, apetecible, con apuestas novedosas, también con citas clásicas, con ese plus solidario que nos gusta poner en cada uno de los eventos que hacemos en la ciudad y también para todos los públicos. En cuanto al programa previsto para esta edición, hay que apuntar que va a coincidir, como así lo solemos hacer, con la Cherry Week, del 7 al 13, y que la colaboración privada parte, no solo de las rutas del vino y del brandy, sino de las bodegas colaboradoras, como Bodega Luis Pérez, Álvaro Domé, Maestro Sierra, Bodega Fundador, Lustau, Dios Baco, Cortijo de Jara, Sandeman…, cada año se apuntan más, eso es importante. Y, bueno, pues con citas de aperturas también, el ayuntamiento aportamos también esos eventos culturales que abrimos al público, visitas bodegas, de esto también para que puedan hacer, y disfrutar también de actos programados en las viñas. A ellos unimos todo lo que son las catas, los maridajes, atardeceres en las viñas, el deporte y el yoga en el viñedo. Y en los días 11, 12 y 13, coincidiendo más de cara ya al fin de semana, desde el ayuntamiento vamos a hacer visitas gratuitas a espacios municipales. Estamos hablando del Alcázar, de los claustros de Santo Domingo, del Palacio del Tiempo, y abriremos de nuevo la bodeguita del ayuntamiento, puesto que tuvo más de mil visitas el día que se abrió, y como ahí lo que hay es vino, y la gente ha empezado a preguntar que cuándo se abre definitivamente para el público, pues también será el día 12, cuando podamos abrir nuevamente esa bodeguita para que la gente lo disfrute. Abriremos el ayuntamiento y con ello la bodeguita. Pero va a haber más cosas, porque queremos implicar, como decimos, a toda la ciudadanía, y en este día vamos a hacer actividades creativas relacionadas con el arte, con la fotografía, con el clavenco, con el caballo, con las rutas por el casco histórico, todo siempre con ese componente enológico. Por ejemplo, dentro de esas actividades culturales hay un arte organizado, y luego tú, si quieres dar más detalles, que se llama Pinta la Viña Colores, y también otros eventos de dibujos, de estos que se realizan in situ y que se celebrarán tanto en la bodega Sandeman como en la Real Escuela. También el Club de Productos de Rutas del Vino de España ha convocado el concurso de fotografía Estamos de Ruta, y los viajeros podrán compartir sus fotografías, mientras que disfrutan de una experiencia enoturística de esas 26 rutas del vino que podemos tener. Y, lógicamente, hablar para nosotros de enoturismo, hablar de vino, es también hablar de gastronomía. Por eso, dentro de nuestra propuesta gastronómica se ha programado un show cooking basado en los vinos de Jerez o en variedades de Jerez con platos y sabores de distintos sitios. Se va a celebrar una cena magistral con vinos de Jerez, al cargo del chef Javier Muñoz. Y también habrá, como no, referencia en nuestro tabanco. Y, de hecho, el pasaje también hace una apuesta firme por el flamenco, ofreciendo esos días flamenco en su tabanco. Por tanto, a mí no me queda más que agradecer a todas las instituciones, por supuesto, a Turismo, directora, María José, como os habéis implicado en la realización de este magnífico programa, al Consejo del Vino, a todas las bodegas que participan, a todas las entidades privadas que participan, también nuestra ruta del vino y del bandi. Y, bueno, yo le paso la palabra a César, ¿no? Bueno, pues, gracias a todos por venir y, por supuesto, gracias a la alcaldesa y al ayuntamiento por esta apuesta firme que año tras año se va reforzando. Por esta iniciativa, que, como sabéis, es una iniciativa europea. Nosotros, tanto desde la asociación de la ruta del vino y el brandi del marco de Jerez, como me consta desde el propio ayuntamiento, en eso yo creo que estamos absolutamente alineados, creemos mucho en las iniciativas coordinadas. Por supuesto que hay que hacer cosas a nivel individual y a nivel…, pero es muy interesante, siempre es importante colaborar en actividades coordinadas con otras zonas, con otras regiones. Y el Día Europeo del Enoturismo surgió como una idea, pensamos que muy válida, primero para llamar la atención sobre uno de los aspectos del turismo cultural, como es el turismo gastronómico, dentro del gastronómico, el turismo enológico, que cada vez tiene más adeptos, que cada vez genera mayor valor añadido y que lo que hace fundamentalmente es poner en valor los territorios. Entonces, en ese sentido, desde el primer momento, esta idea de Recebín, de la Red Europea de Ciudades del Vino, pues, contó con el apoyo de Jerez y, desde luego, de la ruta del marco de Jerez. Nos pareció también muy interesante hacerlo coincidir con la International Sherry Week, bueno, digamos, hacer coincidir la International Sherry Week con esto, porque esto ya venía con una fecha marcada, porque de esa forma también le damos una dimensión internacional. Este tipo de actividades tienen, lógicamente, un valor a nivel local, por supuesto, para que los ciudadanos y los turistas de todo nuestro territorio, pues, tengan una razón más para disfrutar de los recursos genoturísticos, pero también tiene un valor publicitario. Y la International Sherry Week, como sabéis, es, sobre todo, una forma de compartir la pasión por los vinos de Jerez a nivel internacional. El año pasado fueron 2.000 eventos distintos, repartidos por los cinco continentes. Este año, bueno, pues, todavía quedan un par de semanas y ya van mil y pico eventos registrados, además, algunos de ellos de una enorme calidad. Bien, pues, ahí veíamos y escuchábamos también a César Saldaña, ya saben todos ustedes, que es el director del Consejo Regulador del Vino, que junto a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, han comparecido en directo en la sala de prensa para ofrecer precisamente esta rueda de prensa, presentación del programa de actividades organizadas entre el 7 y el 13 de noviembre con motivo del Día Europeo del Enoturismo. A continuación, hablamos en el programa... Bueno, se ha llenado este plato, qué maravilla, me encanta, de bellezas. Así que presten mucha atención, repasamos los escaparates y en nada hablamos precisamente sobre la marcha de Marisol Serrano, Miss Team España y Samara Cortés, Miss Mesoamérica España, hacia El Salvador. ¿Para qué? En tan solo un minuto se lo contamos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!